Bueno señores, buena suerte, platicamos, hasta luego, pues ya me tengo que subir el carrito, ahí rapidito los firmamos ahí como van saliendo, ya para prepararnos, mayo, todos los de mayo están listos, y pues nos tenemos que ir para comenzar esta ruta Vallarta R21 por parte del Motoclub TT, así que pues, si tienen la oportunidad, háganlo muy recomendable, la verdad un evento de gran nivel, muchos patrocinadores, muchos medios de comunicación, mándame. Ok, suerte, suerte, platicamos, suerte, suerte, mayo, suerte, platicamos, pues vámonos, empiezan este nuevo chulo del Motoclub TT en este 2019, y partimos en este momento, y vamos, comenzamos la ruta Vallarta, nos vemos en Tampa, mientras que eso nos lo permite, vamos a ir contente, voy a decir que les tengo enlaces en vivo, para todo, todo este recorrido, nosotros somos dos extremas, por acompañarnos, y los dejamos en la ruta Vallarta R21 por acompañarnos, y los dejamos en la ruta Vallarta R21. y los dejamos en la ruta Vallarta R21. y los dejamos en la ruta Vallarta R21. ¡Gracias por ver! 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 ¡Pilotazo de lujo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!